Buah, la guay, 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 la guay. Los primeros pasos que quisiste dar, yo se que te costaron mucho poderlos pagar, y me imagino que es por los mismos individuos de pensamiento que tengo que... ¡Ehhh! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Por favor, bienvenido a la casa. ¡Ahí! ¡Muy gigante! ¡Precioso! ¡Por favor! ¡Oye! ¿Y de nosotros? ¡Bien atrasado parece! ¡Una vez más! ¡Vamos a compartir Blanquita! ¡Vamos a compartir! ¡Sin cárcel! ¿Qué pasó con Agri atrasado siempre? ¡Está enamorado! ¿Quién es que eres? ¿Quién es más deuda? ¿Quién es más retrasado? Yo, yo la verdad. Me tiro a la piscina estilo. ¿Sí? ¿Y para qué vamos a andar con cosas? Tengo el diógenes del atraso. Le pido perdón a toda la gente que le he causado problemas con mi atraso. Eso es lo que hace un poquito también el perfil de tranquilo, relajado. La hierba, la hierba. Mucha hierba. ¿No se puede decir eso? Sí. ¡Dámoslo juntos! La hierba que te hace dar el paso un poquito más cansino ahí como va. Por aquí les quiero presentar a la reina de este rato. Este rato tiene reina, ¿no? ¿Qué? ¡Pero cómo, compadre! ¡Pero cómo! ¡Pero cómo! Pensamos que venía atrasado. ¿Hasta aquí? ¿Cuándo me atrasado yo, eh? ¿Cuándo me atrasado yo? ¡Ajá! ¡Hasta aquí ahora los espero! Ya tocábamos con la tenea todo el rato. ¡Todos pelados! Gracias por estar aquí, mi nieto. Gracias por la invitación fuerte. Tanto tiempo de espera. Oye, los quiero invitar porque este es un reito del programa pero de a uno, de a uno. ¿Estáme? Ven, ven. ¿Cuál es el calzado, por favor? Recordando ahí la esencia de Wu-Tang Clan. ¡Guau! Guapas, ¿ah? Por favor. Francisco, por favor. Aquí. Aquí, aquí. Cel, clásica. Humilde, flyte, pero me gustan. Te tengo cariño. Aquí está Acre. A ver. Cacha. Oye, cualquiera diría que están auspiciados, ¿ah? Y yo con mis circas clásicas, miren, aquí tengo las circas… Estas son las Yami Uruguay, ¿no? No sé. Yo le pongo aquí el color. Pero estas son cómodas. Con puertas pego cualquier salto. ¿Recuerda cuando yo andaba en skate, zapatillas? Sí. Estas son para… ¿Anda en skate? Sí. Me subo a la tabla. Todas las tablas. Incluso las de lavar. Arroba Circa Chile. Búscalas. Están ahí. Son increíbles, ¿ah? Guapas. Únicas. Están de vuelta. Circa. Tomen asiento. Oye… Gracias. ¿Cuál es la posición acá? La que quieran, la que quieran. Porque somos originales. Yeah. Atenea, quiero hacer un punto acá. Yo sé que no se va a ver bien, quizás, pero… Yo he partido este programa con nada en la mesa, por weón. Pero con nada. Ni siquiera con una servilleta. Ni con un cenicero. O sea, ni este cenicero está con la mesa pelada, nada. Oye, hoy día vienen ustedes y son como príncipes. Como reyes. Pero es que nunca había ocurrido esto. Una maravilla, ¿ah? Y le agradecemos a Caléndula. Chiquillos, pueden servirse lo que quieran. Gracias. ¿En serio? Pueden empezar a picar al tiro. Incluso hay delivery. ¿Por qué vegano también? Yo creo que tú eres el… Yo soy vegetariano en realidad. No soy vegano. Ya. Ya, entonces gracias. No sean tontos. No sean tontos. Usted me dice no sean tontos. Gracias. Ahí hacemos una dupla ya. Soy cliente, sí, de Caléndula. ¿Sí? De hecho el otro día fui y me encontré con el chiste, vos. Venía saliendo con una torta. ¿Un chiste? Sí. Oye, pero si Camilo, ¿verdad? Porque Camilo llegó aquí, cuando vino, hizo la primera pasada, la señora al tiro con la tía. ¡Camilo! O sea, el hombre es cliente de verdad. Ah, ya lo que no. El hombre es cliente. ¿Quién compra más? Tuvo chiste, la verdad. Digamos las cosas. ¿Por qué chiste? Yo creo que él el otro día lo vi salir con una torta completa. El rey de la... Acá también nos trajo el rey de la torta chiste. ¿Cuándo sapeando? Sí. ¿Una torta en hoyo? Sí. Siete pisos. Siete pisos. Muy bien. ¿Tú también eres vegetariano? No, yo soy vegetariano, vegan, carnívoro, pesetariano, soy todo. Como de todo. Ya. Ya, pero a usted si le tiramos un tuto de algo no le saque el kit. Igual, si es que es posible lo puedo evitar, trato de evitarlo. Por ejemplo, cuando viajamos y nos preguntan los menús, siempre está la opción carnívora, vegetariana, trato de irme por la vegetariana igual por hacerme un cariñito al cuerpo. Está marcando, ¿eh? Está marcando. ¿Y usted cree? No, yo como de todo. Ya, tú como de todo. A mí no me pongan en ensalada el pepino o... Es lo único. Te repite. Pero sí. Pepino, 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 pepino. Y ahí tú. Pa, pa. Te repite tanto que le tiráis un remix. ¿Por qué se ponen tanto en este programa, güey? Porque no nos habían llamado. Es la emoción, mira. Esa es la emoción que causamos. El primer condoro de la noche. Me mandé un condoro. Cambusa. ¿Cambucha? No, no. ¿La hay probado o no? No. ¿La traes tomaste cambucha con pisco, no? No, vomité. Dos días. ¿En serio? ¿A qué atrás, eh? Antes de terminar el programa tuvimos que hacer un break. ¿Un probiótico? Ahí. Oye, ¿por qué se ponen tanto en venir? ¿Qué pasó? ¿No están dando estos tiempos? Son los invitados. Digamos las cosas como son. Digamos las cosas como son. No, no. No sean tontos. No sean tontos. Primero que todo, ha habido una presión de parte del público. El número uno. Porque nosotros somos estadística. Los más pedidos. Movimiento original. Y cuando se abrió un poco para... Ustedes tenían tocata. Eso sí me acuerdo. ¿Pero están contentos de estar aquí o se dieron color? No. Este era el momento de estar aquí. Seguramente el tiempo de Dios perfecto. Amén. Todo su momento, ¿no? Y es feliz de estar aquí. Y les tengo un copetito a cada uno. Yo no estoy tomando. Sé que hay un vinito y dos whisky. Yo me voy a ir por un whisky, si parece. ¿Tú? Yo soy whiskyero. ¿Vinito? Vinito. Los de Cerdehijos son como un francotirador. Son como arroba licorería punto Cerdehijos. Creo que había un vinito. Creo que hay uno de manzanita. Muy hermoso. ¿Quién era el de manzanita? Y hay uno de miel. De miel. Siempre dulce siempre. Espectacular. ¿Y tú qué tomás? Yo estoy... Yo dejé de tomar, ¿ah? Porque estoy con la primera ordinaria del programa. Y vamos tan bien pura, perdóname. No, está bien, está bien. Ah, tú sabes que aquí la... Hemos hecho cosas peores. Están limpiecitas. Fui al bañito nomás. Servímonos para hacer... ¿Cómo? Oh, weón. Es que tenemos vasos. Ah, tienen vasos propios. Tenemos vasos propios en la junta, weón. ¿En serio? Se me olvidó. Se me olvidó. Cagaron estos vasos. Son como el hoyo. Estos son los vasos que vamos a tomar de todo. Vino el vaso. Todo el vaso, weón. Tira la copa para allá también. Y la tiro, weón. La tiro. Perdón, Blanquita. Usted igual puede pedir sus vasos, ¿ah? Sí, sí. ¿Dónde puedes pedir los vasos? La junta store. Ay, tienen... Y hay una página web. Qué bonito, weón. Mira. Qué bonito, weón. Alantí, weón. Como una caña, weón. Así los papás de loco. Quiero saber pa' qué es el código QR. Quiero llevar al canal pa' que se suscriban. Ah, weón. Mira, lo está haciendo Tame, mira. Tame es pro, weón. No pasa nada. No pasa nada, weón. No pasa nada, weón. No pasa nada, weón. No pasa nada, weón. Falta vino. Claro, porque es la transparencia. Nivelemos. Cásame el vino, weón. Oh, oh, oh. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí sí. Ahí sí. Un saludo, ¿no? Un saludo. Gracias por estar aquí. A los más esperados. ¿Cómo es la esencia original de Movimiento Original? ¿Cómo ha sido lograr mantener tanto tiempo la misma esencia, la misma onda? Igual que este programa, vamos. Tratar de contaminarse con tantas cuestiones de repente que hay de afuera. Y que tienen estos mundos por esta industria. Yo creo que la... Como la energía que tenemos como grupo, la amistad es lo principal como para llevar tantos años. Para el momento de hacer música, la sinceridad con nosotros mismos es lo principal. ¿Cachai? Como que si a nosotros no nos gusta, nos sale. No sale. No sale. No. Incluso puede ser un tema que... No siempre estamos pensando... De hecho, nunca estamos pensando que este va a pegar, que este es para la radio. No. Es como que a nosotros nos guste y si a nosotros nos gusta, sale. De ahí a que a la gente le guste, la raja. Si a la gente le gusta, la raja. Pero primero nos tiene que gustar a nosotros. Pero cuando nos gusta, le gusta a la gente. Como también hemos sacado canciones que, claro, nos gustan. Pero las sacamos así piolas. Y de repente han tenido un impacto así súper bris y quedamos locos. No le teníamos tanta fe al tema y de repente pegó Cuatico. Y ahí quedamos felices. Ahí nos ponemos a fumar como locos. No, mentira. No, mentira. Yo en lo personal siento que con la canción natural, el movimiento original fue más transversal. Claro. Porque ya veníamos del tema natural para atrás. Era como bien rap. Bien rap, bien reggae. Estábamos como encasillados. Claro, pero salió el natural que claramente uno no sabe qué impacto va a tener. Volvemos a lo mismo. Nos gusta, sale. Porque si no, no sale. Es el primer tema que como que tiene una aparición de pum, pum, ka, pum, pum, ka. Porque antes era como el estigma del rapero con el tema del reggaetón. ¿Cacháis? Claro. Que metíais como un dembow. Claro. Y es como que el chucha. Se vendieron. Se vendieron. Nos van a criticar. Y ese fue como... Ahí está sonando. Ahí está. Fue como la primera... El primer riesgo, por decirlo. Hemos visto en los eventos que llegan abuelos con sus nietos o personas ya más adultas y se sabe la canción, que chai. Entonces ahí como que nos damos cuenta de que claro, fue transversal. La sintieron. La sintieron, claro. Eso lo bonito. ¿Cómo ha sido esto de que ustedes son súper jóvenes pero que haya ya generaciones cruzando como el loco igual, no? Es cuático cuando nos dicen, oye, lo escuchamos desde chicos. Ay, diablo, no. Ahí nos hacen bolsa. Nos tiraron, no sé cuántos años. Ahí nos hacen bolsa, pero ahora vamos a quedar igual. ¿Cuál es su movimiento original? ¿Este vio movimiento original? Ah, ¿cuál es tu? ¿Tienes movimiento original o no? Como tienes tu movimiento original, ¿cuál es tu movimiento original? A ver. No, se puso como en un escenario. Se puso en un escenario. Yo soy más breakdancing. Pero es tu movimiento original. Vamos negro, pónete. Eso. Dale corte, chaleco. No. 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 Con los dedos. Con los dedos. Con los dedos. Cuidado. Dos dedos. Mira. Cacha. Y yo con dos dedos lo único que hago es... Yo soy más bailarín. Le pongo su dance con él. Tan. 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 Humilde, tranquilo. No. Dejaste loco, eh. Pum. Eh. Ahí le poní el brazo así primero. Ahí. Cuidado. Le metí rodilla para adentro. Como que te choca la otra rodilla. Tum. 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 Cacha. Cacha. Oye, movimiento original. Tienen movimiento original y usted puede etiquetarnos. Ahí los vamos a subir a la junta. Me dolieron los dedos, güey. ¿Te dolieron los dedos? Ah, no. Lo hacía ya hace tiempo, ¿no? Yo hacía Kung Fu, po. Está de huella. Y lo hacía como jugando. Está de huella. ¿Hacía Kung Fu? Sí, po. ¿Pero practicaste Kung Fu? Sí, po. Como ocho años más o menos. Mientras estuve en la academia nunca me tocó, por suerte nunca me tocó como una pelea. Es que esa es la gracia del Kung Fu, ¿no? Sí, po. La no pelea, la no agresión, la reflexión. Evitar la pelea, po. Evitar la pelea, po. Claro. Muy lindo eso, po. Vencerse a uno mismo. ¿Y a qué cinturón llegaste? A cinturón... Púrpura. En la mitad como del... En la mitad de la... De hecho, puede haber llegado a más cinturones, pero como por los viajes, por la... Lógico. Como que la carrera me jugó en contra con la disciplina. ¿Y te sabía alguna...? La forma, sí, porque practicábamos la... En la academia Kung Fu Shaolin, todo esto, ahí la... Kung Fu Shaolin? Hazte una forma, po. Hacía hacer flexiones con los dedos para que fortaleciéramos los... Como los dedos. Entonces, como cosa que decía allá, en el momento que este el picoteo de Gruy, entonces si... Tiene alguien a saltarte ahí... En el ojo lo... Lo dejas ahí. ¿Con los puros dedos? Sí, po. Un saludo al congreso si nos están viendo, ah. No, si no. No hay que ver. Ok, como el movimiento es más... ¡Ay, lo hice bien! Salió bien, hace rato que... El de la grulla que es como... Es más fluido. ¿Cachai? Como más... Tranquila, tranquila. Tranquila, así está. Es que la blanquita es de Jackie Chan, no es de Brul Lee. Fluido. Como más tai chi. ¿Cachai? Más... Como que vai fluyendo. Qué buena. Ahí esta no me sale muy bien, yo soy super tieso. Y la serpiente no alcancé a llegar porque es el palo más avanzado. ¿Sí? Sí, era tigre, grulla, serpiente. Ya, pero la grulla en el ojo, la dedicamos a Charper si no está viendo. Y a Cass también. Y a Cass también. Estamos dedicando alguna a la grulla en el ojo. Grulla en el ojo. Grulla en el ojo. ¿Crees tú algo de Kung Fu? No. No. Yo soy cero pelea. No, cero pelea. Evitar conflictos. Aunque he puesto unos botellazos por ahí. Panchito yo creo que menos. Panchito es pura paz. No, es pura noblesse ahí. Tranquilo. Pura noblesse. Pura paz. Una vez casi mataste a un guardia en Copiapó. ¿O no? ¡Ah! ¡Qué cuente! ¡Qué cuente! ¡Qué cuente! No nos querían pagar. ¡Ay! No, así era para pegar. En el show no nos querían pagar, entonces estábamos con el tour manager. Y tenían al tour manager agarrado. Así como que no nos dejaban ir porque había un problema. Y el resto del mono estaba así en el labán, esperando para irnos. Y todo donde está el Manu. No, está peleando con los guardias. No lo deja ni lo tienes como agarrado. Y este como que fue para allá así. Y se paró así. Y de repente el Manu estaba así como súper afligido. Y este como que le da la furia así como 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 que empieza así. Es tranquilito pero cuando le da el brillo. Y de repente el guardia como que decía. Oye Carmen hace loco que me está mirando acuático. Carmen al loco. Y ahí pasó todo. Pero no hubiera un golpe. Eso. Pero el guardia se murió. La pura mirada. La pura mirada, sí. Estaba parado al frente y el guardia era como un metro ochenta y estaba parado al frente. Sí, pues yo ahí un metro sesenta ahí. Es loco. Es loco. El guardia la vio a brígida. ¿Cómo lo hacen para no pelearse, para seguir siendo amigos? Yo nunca he logrado tener amigos más de tres años. ¿En serio? Se ponen jugos. Sí. Por ejemplo con el Tame. Cuando partimos los dos primeros. Nunca hemos, gracias a Dios, como que nunca hemos peleado así. Pero por nada de hecho. Y no te lo recomiendo. Como que igual me sorprende que con una persona nunca tengáis un tropeo así, una discusión. Nunca hemos discutido de nada. Diferencia de opiniones. Hemos tenido muchas veces pero eso es como lo normal. Es normal, sí. Pero nunca hemos peleado y eso me sorprende y lo agradezco y les. Una vez recuerdo que tuvimos como una discusión. Fue como, no sé, fue como un mal entendido. Uno es loco también cuando estábamos en el estudio. Y estábamos, disculpa que lo cuente. Sí, pues sí, es para sincerarse. Aquí venimos a sincerarse. Sí, aquí venimos así. Este lugar es único, después no cuesta una hueá. Estábamos, estábamos grabando. Es la única vez que eran a contar. Estábamos grabando y de repente el Acre como que estaba como menos desmotivado. No sé, quizás tuvo un mal día, no sé qué le habrá pasado. Y estaba grabando viola así. Y yo como que le dije, puta chaleco, ponele. ¿Cómo? Acres. Dije, oye Acres. Me dice el chaleco. Con la máxima buena intención del universo le dije. Chaleco, ponele como un poquito más de corazón, no sé. De verdad. Y chaleco como que se enojó brígido así. Y yo quedé sorprendido. ¿Cómo que corazón? Me voy esta hueá. Me acuerdo que te dije. Ya, ¿sabes qué? Búsquense otro DJ. Pa. No, y cerró el mágico. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué va a buscar otro DJ? Le pusiste… Es que se nota que de los tres este hueón más dinamita. ¿Qué era dinamita? Toma, toma. Toma otra cosita. Y después los cabros me decían. Llama, lo taquilaste, le dijiste algo muy pesado. Y lo llamo por teléfono para decirle que no fuera tan arrebatado, que volviera. Esa no era la idea, que se fuera ni que se enojara. En el altavoz y este me hizo al tiro. ¡Me querís echar! ¡Me van a echar! ¡Me van a echar! Digo, hermano, ¿qué hueá te pasa, hueá? Y ahí le cortamos y ahí lo fuimos a buscar a la casa, al tiro. Sobre al cuero. Sí, sobre al cuero. Digo, hermano, sin nada que ver. Te la echaste al cuete nomás. Fue un malentendido. Ya, dándense un beso ahora. Te lo… Pasa de todos los caberines perros. Eso que no restan los caberines. ¿Comparten de repente piezas los tres o…? Sí, sí. ¿Y a quién es el de las patas más de onda? No, es que la verdad. Este programa sí, preguntas serias… No, no, no. Hay temporada y temporada. Hay temporada y temporada. Qué buena respuesta. De hecho, el primero… Hay temporada y temporada. Lo único que te voy a decir es que yo no dormío con zapatillas. ¿Cómo? Al principio. Yo no he tenido que dormir con zapatillas. Uno sí. No, es que… Hay uno que… Me compré. No, que me estáis echando. Ya te cosiste. Ah, me equivoqué. Te lo arreglo, te lo arreglo. Perdona, hermano. Me estuve mal ahí. Ya. ¿Quién durmió con zapatillas? Esa es la noticia. Esa es la noticia. Esa es la noticia. ¿Quién durmió con zapatillas? Que nadie se arruince, ¿eh? Pero igual no puedo salir perdiendo. ¿Quién era el de las patas? El primer viaje en Puerto Montt. No, es que… Es que son las zapatillas. No seas todo. Las Dolphin. Las Dolphin. Las Dolphin. Las Dolphin. No, es que yo cuando dormí con zapatillas andaba con unos calcetines de spoiler. Y andaba con Arica. 37 grados de calor. Imagínate. Salí para atrás. Salí para atrás. No, fue una pura vez no. Es que así solamente se consagra la amistad. ¿Por qué movimiento original? Cuéntenos un poco esa entrada que… La historia real. Sí, la historia real. Cuando partió el grupo éramos con el Panchulo, El Semilla. Saludos pa' El Semilla. Te quiero, hermano. ¿Y a El Semilla qué pasó? Se lo pitearon? No, el… No, porque Semilla. Bueno, partimos los tres. Estuvimos como más o menos… Varios meses. En los flyers aparecíamos como… Stylog, El Semilla, Aerstame. No teníamos nombres. No teníamos nombres. No encontrábamos nombres. Bueno, bueno empezó así. Y teníamos un tema que ahora se llama Sonido y Miel, pero antes se llamaba Movimiento Original. Que El Semilla le puso… El Semilla empezó ese tema y él le puso a la canción Movimiento Original. O sea, a El Semilla le vemos mucho bueno. Sí. Grande Semilla. Grande Semilla. Entonces, sí. Pero igual va… No es por tirarme como mérito, pero como que igual… La canción, dije, el nombre de la canción podría ser el nombre del grupo. Buena. Te olfateaste en la hueá. Movimiento Original. Claro. El Semilla. El Semilla. Entre todo igual. Porque el… Sí. La palabra no se me ocurrió a mí, pero se me ocurrió que fuera el nombre del grupo. El grupo. De ahí viene. O sea, viene de una canción en el fondo. Claro. De una canción y también como por lo que hacemos, ¿cachai? Por la mezcla de estilo, reggae, la metalstyle, yo… Fue innovador esa rap ancha, ¿no? Sí. Pillar una… El rapeo, el reggae… No, y lo más lindo es que nació innato. Si no, lo preparamos. A mí me estaba gustando en ese tiempo recién así como cantarme reggae y la cuestión. Y nos conocimos con el Tame, nos juntamos en el estudio, hicimos la primera canción. A todo esto nos conocimos en un carrete así por la vía. ¿Cómo se conocieron? En la calle así, callejeando nomás. Que antes de conocerlo, iba al Tame así por el barrio caminando. En esos tiempos se juntaban los piños de rapero así como 50 huevones en la plaza. A fristalear, a rayar, a lo que sea. Era una onda, pero total, ¿no? Y harto grupito y cuestiones. Caleta. Y realmente me dicen, mira, no, mira ese es el al Tame. Y dije, ¿cuál, güey? ¿El que va ahí, bo? ¿Cuál, güey? El primero. Y era el primero, así el más chiquitito y atrás como 100 huevones caminando. Y dije, ay, qué voy a hacer, güey. El Bartano la lleva, brígido. Bueno, vino el carrete fristaleando, nos conocimos. Después me invitó a su casa, al estudio, a hacer un tema. Hicimos la primera canción y de ahí nos paramos. Dijimos, wow, cómo sonamos juntos, la cagó la huevada. Ahí mandamos los dos proyectos a la chucha y nos quedamos juntos. Alma gemela. Alma gemela. Alma gemela. Y nunca hemos peleado. Claro, así como, o sea, hemos tenido como desacuerdos. Yo creo que se huella la hablamos, hasta el curado, ¿no? Sí. No se huella la hablamos. No se huella la hablamos, hace como cinco minutos. ¿Y por qué me interesa? Ah, ya todos curados. Pero para. ¿Y cuándo se integra el aire? Empezó a irnos bien, así como dentro del underground. Hortas tocatas, a todo esto, una tocatas que era muy connotada, que era el Planeta Rock. Ya. ¿Cachai que la tened a la conocida? Entonces estar como en el Planeta Rock, para un rapero es como estar en el festival de Viña, pues bueno. Y ahí fue como nuestra primera tocatas masiva cuando vemos, no sé, ¿cuánta gente habría ahí? ¿Un mil? En el de Loprado. En el gimnasio de Loprado. O ese parece que no fue Planeta Rock, parece que fue el encuentro de las cuatro ramas. Pero fue ahí, en el gimnasio de Loprado. Pero ahí, tú tocaste con nosotros, pero no eras ahí del grupo, ¿cierto? Es que yo tengo otra historia, güey. Oh, la hueá. No sé, la ponen a pelear ahora, la voy a sacar a esta hueá. Oh, bueno. Tú tocaste con nosotros. No, pero mira, mira. Búscate a otro DJ, güey. Oye, oye, yo tengo buena memoria, ojo. Yo también tengo otra memoria, güey. Por esa hueá, si la hueá ya pasó hace tiempo. Tocó con nosotros, sin ser del grupo, un par de veces. Tocaste con nosotros. Yo no me acuerdo, güey. Yo no me acuerdo, güey. Te voy a parar, te voy a parar. Yo estoy contigo, ¿verdad? Ya, volamos. Cuéntanos tu versión. Eso, cuéntanos tu versión. Tu versión y Pancho decide que Pancho no se acuerde ni una hueá. Yo… Pancho se había apagado al lado. No, no, no. Pancho se había apagado al lado. Pancho se había apagado al lado. Y que te escracharan como tu voz. Que la pasaran por el vinilo y… Era como un privilegio máximo. Entonces invitamos al Acre. Yo me acuerdo… Él dice que en una tocada le dije, pero yo en realidad le dije por Messenger. Hermano, sé parte del grupo y todo. Por Messenger, bonito. Sí, por Messenger le dije, mandándose un video. ¿Y cómo lo cachabas ahí? Porque mi compadre aquí tocaba con Mica Aberración, con Horda Tov. No era cualquier DJ. Por eso, pues tú… O sea, no era una hueá que está ahí tirándote un truco, sino que era una hueá… El Acre cuando entró a movimiento ya estaba tocando con el Drog, con Mica Aberración… ¿Con quién más? Con Liricista. Liricista. Ah, que te he notado. ¿Cuál es la historia que tenés tú? La historia que tengo yo… No quiero problemizar, ¿ah? Tú definís, güey. Ok. Yo me acuerdo que estábamos en una tocata en Recoleta y yo fui a tocar con los liricistas. Terminamos de tocar y se me acerca mi compadre. Y me dice… Oye, ¿tú sois el Acre? Sí. Pucha, sé que a nosotros nos está yendo bien. Y nos gustaría tener un DJ. Tú estás ahí trabajando con algún grupo. Y yo estaba puro parchando. Con Liricista, con el Drog, con Mica Aberración, con Buffet Jaws, con este… O sea, vay a todas. DJ Mentolatum. Pa' todas, servía pa' todas. DJ Mentolatum. Y yo sabía que a los cabros ya les estaba yendo bien. Pues si tenían el Cotidiano, el Grandes Pasos… Valle Central. El Valle Central. Puta, puro hit. Soldado al gueto. ¿Y cómo ir a rechazar una invitación así de unos cabros tan capos? Pues si le está yendo súper bien. Así que le dije que sí. Sí, démosle. Y en la semana me mandaste El Barrio Sin Luz. Sí. Que es una canción. Y que le hiciera Scratch. Y ahí yo le hice Scratch y a los cabros les gustó. Esa es la versión que yo tengo. Está buena. Se pueden mezclar, ¿eh? Se pueden mezclar igual. Sí. El Messenger que no lo vio. Sí, yo me acuerdo de esa tocata. No me vio. Pero esta tocata es original o no… Te pasaste rollo en esa tocata. Sí. No fue la invitación oficial. Fue pa' que tocáramos en vivo, pero no… Ah, puede ser. Ah, pero puede ser. Puede ser. Claro. Y para que hicieran una tocata. Pancho, ¿qué opinas de esto? Gracias, Pancho. Yo creo que… Eso mismo, güey. Saludos, Pancho. No estáis pa' pelea. No. Es por tu naranja. Te acordáis lo que dijiste, ¿no? No. Tienes muchas pegas. Un compañero de los que hacemos la Junta de los Creadores nos contó su historia. El primer CD original que tuvo Nachito, que está ahora en España. Andá puro tomando, pero bueno. Eh… Su primer CD original fue de… De Hugo Zeta. ¡Ah! No. Fue de Tame. Fue el acertijo en 2007. Pucha, tenerlo acá para todos, como grupo y cada uno, como lo que son. Y lo que representan es súper bonito, güey. Porque para también los que hacemos el programa, y para los más chicos que hacen el programa, pucha, es como crecer con ustedes. Imagínate que alguien diga en la pauta, yo el primer CD que tuve y el primer CD que gasté mis lucas, porque puta, no quería que esto… Fue en un CD tuyo, compadre, acertijo. Acertijo. Ese disco salió en el 2007. Ahí ya estábamos con un movimiento original. De hecho ahí en ese disco sale el Valle Central. La versión larga, porque después en la edición especial hicimos la versión corta de los tres nomás con el Piri. Eh, viejos tiempos. Disculpa que no interrumpa, pero este güey es una máquina. Porque por ejemplo, partimos el primer disco del grupo, hemos hecho cuatro discos, y el Tame siempre hace su disco personal, paralelo al del grupo. ¿Cachai? Esa güey… ¿Qué onda su cerebro, perro? Sí, po. Cualquier letra, siempre hace su disco solista. Acaba de sacar uno, y ahora está haciendo otro con el Buda, y se está haciendo con movimientos. ¿Tienen cuántos discos solistas? Oye, pero para… Cinco discos solistas. Pero para, ustedes dos… El bueno es el cerebro, pero ustedes dos son súper lindos. Porque en vez de ser envidiosos, en vez de pensar que atentan contra el grupo, lo apoyan, lo estimulan, lo celebran, y eso loco no se da todos los días. Eso es lo lindo del grupo. Si yo hablaba con este güey el otro día, contaba y le decía, güey, ¿qué onda sacaste un tema nuevo? En disco nuevo, y hay un tema, y colabora Pancho, y colabora Acre. O sea, era como un chiste. Y luego son los mismos, pero ¿cómo? Que ya te volviste loco. Y luego me dices que no me podía imaginar este tema sin ellos. Es un temita claro, como que lo tenía… Lo había escrito como solo al principio. Y encima rapeo terrible rápido. Y como que, bueno, cantar rápido y encima como hacer yo todo solo. No. Y aparte que siempre me ha gustado tener a los chiquillos en mis trabajos solistas, porque es bonito, porque me siento como en… como acompañado. Apoyado. Tírales la rima rápida. Tírales la rima rápida. Tírales la rima rápida, tírales la rima. Joder con el vinito. No, hagamos saludante para que lo entreguen porque está con la… Para que se motive. No es que… Ah, no perder la adicción con el vino. Suelto flama y no hay que la apague. Como Shaq en Fight to Power. La muerte viene y le hago una amague. Rapeando hasta la edad de Mick Jagger. Enciendo el fragua en este desagüe. Voy a emprender, ya solté el embriague. Que al fin se divague este trap de siflague. Con rimas de sable. Pa' que se las traguen. Ah, rumba. Traigo medicina que te hará mover la nuca con mi llama. Que te encenderá la ruca y a la jungla. Para remediar ahora o nunca la multa que trajo la atadura de la mala mala. Culpa. Dale lo que tiene tu bazooka que un disparo a la conciencia les educará la ruca. Se reparará la jupa y ya no espantará maruta. Derribará el azúcar. Se levantará la gruta. Vengo. Toda la movida que me traje de la zona caribeña con la género me entera. Mira, vengo. Para combatir la dejadera. Si a la cima se acelera esta cabina que me lleva para las rimas de las cremas. Y que va vale la pena y tomaré la delantera porque no tengo barrera me sostén. Evito y defiendo en el limbo del tempo. Traciendo mi cuerpo y le prendo. Parale. Clávales. Flamas, ¿ah? Flamas. Ahí está. Acompañado por los chiquillos, todo. ¿Cómo es esto de ser tan solidario, Pancho? ¿Cómo es esto de siempre acompañar? Admiro a mis amigos. Lo celebro. Aparte, si él triunfa yo también, siento que triunfa al lado de él. Me han apañado, bueno, los chicos, los dos, me han apañado en todos los discos que he hecho. No es como que estén, es como lo del grupo nomás y lo tuyo no. Es como que siempre han estado ahí presentes. De hecho, era tan chistoso que cuando yo, ya éramos un movimiento original y no iba bien. Y a mí me llamaban solo como Artstame y este güey me decía, güey, yo te voy a hacer los apoyos, güey. Movimiento original, pero con el nombre mío. Porque entonces como, güey. Porque yo iba de DJ y tú. Más encima, güey. Sí, güey. Llamaban Artstame, show de Artstame. Show de Artstame. Oye, Acres, ahí es que tengo un show, ¿por qué no nos vamos juntos? Ya, démosle, güey. Sí. Y íbamos, y este güey, oye, yo hago los apoyos. Y íbamos los tres, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Yo al menos como que lo agradezco mucho por... Qué lindo, güey. Por el apañ. Ahora, mi Peñi también está sacando su disco y obviamente... Sí, güey. Cuenta contigo. Ahí, obvio. Pero también sale, colabora en el disco mío. Es una historia súper bonita, güey, porque es real. Y es un mensaje y es una reflexión linda para todos los más jóvenes. ¿Cuántos vimos grupos antiguos que se quebraban porque uno quería hacer un tema de solista? O sea, un disco de solista. Banda gigante, güey. Sí, güey. Que cuando uno decía, oye, voy a hacer mi tema, los otros se enojaban. ¿Cachai? En cambio en ustedes... Luego ahí están... Bueno, a veces el ego te juega en contra. Uno es... Uno es vivo, por mano. ¡Ah! Entonces nosotros somos más como de la ideología de que, no sé, por ejemplo, él estaba a hacer su disco. Yo mi disco solo. El Acre su disco solo. Los hits de cada disco los podemos tocar también en el show de movimientos originales. Entonces, a la final el disco de cada uno potencia al otro. Entonces la güey nos potencia de todos lados. Y hacen el medio show en vivo, güey. Sí, güey. Igual también suena más fuerte que yo en los shows. Ustedes ya están viendo. ¡Ah! Siempre suena más fuerte que yo igual. Sí, güey. Siempre nos bajan los volúmenes de nosotros. Siempre me bajan los volúmenes, güey. O este canta y se acopla, no sé por qué. Toda esa pelea, ¿no? Es mi parte. Siempre este güey es como que se equivoca a propósito para que yo falle. Estábamos en un carrete de DJ electrónico. Y estaban contando que los güeyes que vienen a tocar al final, tienen que los güeyes antes tocar al volumen más bajo. Sí, pues. Sí, pues. Y no con todas las fichas. Y eso es una cosa, pues. En los festivales siempre pasa de que los que tocan antes del cabecilla… Los teloneros. Los teloneros, grupos anteriores, ¿cachai? No voy a darnos los nombres de festivales. No, ¿para qué? Pero no lo dejan ocupar las pantallas. Claro. El volumen más bajo. Si el escenario tiene pasarela, no puede ocupar la pasarela. ¿Le ha pasado a usted o no? Sí. Sí. Y no solo a nosotros, a todos los grupos chilenos. Pero no solo… Pero cuéntenos una. Cuéntenos una. Cuéntenos una. A ver. ¿Qué les pasa? Black Eyed Peas. Yo me acuerdo de Black Eyed Peas. Cuando vino Black Eyed Peas… Hoy se ven simpáticos los buenos. Cuando vino Black Eyed Peas… ¿Telonemos a estos cabros, Black Eyed Peas? A estos cabros. Sí, son buenos. A estos muchachos. Este es que está el chinito, el negrito y la niña, que ya no está. Feri. Feri, pero ya no está Feri. No. No van ni buscando… Y no nos dejaron ocupar en la pasarela que tenían ellos. Pero, como dice el Pancho, quizás no pasa ni por ellos. Quizás ellos no tienen ni idea. No, pues son los requerimientos del… Claro. Lo mismo pasó con Mon Lafer en un festival que tampoco la dejaron ocupar las pantallas. Pero ustedes nunca van a hacer así, ¿o no? Nunca. Ah, oye, no me ocupen las pantallas y las pantallas no es ni de ustedes. No. Porque si fuera mía yo igual me cago, ¿ah? Pero no son de uno. Oye, chiquillo. Y ustedes siempre grabando música, ¿no? Sí. Tengo un disquito, ¿ah? Uno es para tener. Uno es para tener. Uno es para tener. Sí, uno es para tener. Ahí está, bonito momento. Máximo respeto. Máximo respeto. Máximo de la Tenea una vez nos apañó para un videoclip con el Apache. ¿Ah, sí? Y salimos todos arriba de un camión. ¿Verdad? ¿Sale el video de nosotros la Tenea? No. Si la Tenea sale en altos videos. Sí. Sí. La vi el otro día en uno de Flor de Ram. Sí. Está saliendo en altos videos ha tenido. Este es el último trabajo de los chiquillos. Ahí está. 12 temitas. Cuéntenme un poquito de este trabajo. Bueno, nosotros estuvimos con nuestro amigo Piri también. Bueno, no hemos hablado de él. Pero yo creo que igual es bueno hablar de él porque... Lindo, Piri. Fue parte del grupo. Lo presenté en un festival en su comuna. Ya. Con Prehispana. ¿Cómo? Excelencia Prehispana. Excelencia Prehispana. Sí. Muy linda banda. Y sabéis que ahí vi algo muy lindo. Como ellos fueron los... No eran el show central. Habían dos shows después de ellos. Que se suponía más connotados. Pero ellos la rompieron. Sí. Los más aplaudidos. Los más gritados. Los más curados. Los más ruscos. Excelencia Prehispana viene como de una generación antes que nosotros. Y para mí al menos fueron inspiración máxima. Y después tener al Piri dentro del grupo era como igual tener a un profesor. ¿Cachai? Era un placer. Escuchando las tres voces haciendo armonía. De ahí vienen las tres armonías. De hecho, él nos enseñó mucho a hacer armonía. Nosotros cantábamos así por instinto nomás, la melodía y todo. Y nos corregía cuando teníamos que hacer armonía. Ese no es el tono. Es estricto. Y aprendimos harto él. Era estricto, sí. De hecho, era el más disciplinado del grupo en esos tiempos. Lindo el Piri. Lindo el Pelao. El Pelao que rapea. El... El que rapea así. Sí, el... No. El Imec. El Imec. ¿Cuál es el que...? El Imec. ¿Y ese? Es el J. Castillo. Es el J. Castillo. Es una maravilla. O J. Castillo. O ese rock tiene... Es una maravilla. Y está el otro el que escribe también el peladito. El Imec. Escritor. Escritor y buen lector ahí el Imec. Son extraordinarios. Son... Son una maravilla. Tiene voz de radio ese de locutor. Son una maravilla. Entonces uno dice, claro... Vos de radio. Yo fui a animar ese show, después vinieron otras bandas, y la gente vuelca loca, y era como, que además eran como los vecinos, me llamó eso la atención, eran como los vecinos que estaban tocando, era bonito. La gente lo acompañó ahí, estaban en su comuna. En su comuna, con su gente y todo. Y al Piri si le quiere, ¿no? Obvio, obvio. En el corazón. Qué marido. Sí, le tengo la vida. Sí. Un abrazo ahí al Piri. Lo queremos lejos, pero lo querés más. Bendiciones para ti, amigo. Bendiciones, Piri. Pero yo siempre te he visto en la, no en lo público, en lo privado, tú siempre cuando vemos todo en la video, tú siempre lo querís, bueno, en la vivienda. Se te enseñó mucho. No me gusta hablar mal de los enemigos. Canta una hueita, eh. Pero no, la bailarina era el Piri. No, ese podríamos cantarlo, podríamos cantarlo a capela. Bájale, por favor. Es mi sound, el que nunca dejará de estar a mi lado, sus subidas y bajadas me han enseñado, de que siempre debo andar preparado, el futuro no está comprado. Nadie sabe la, oh, se me olvidó la letra, comprado. Nadie sabe si estará soleado o nublado, pero una enseñanza en la vida me ha dejado, de que siempre debo andar preparado, hasta el momento de partir. Uy, ese es un corrito del último disco preparado. Al Piri no se le olvidan las hueas. A mi madre te pido perdonar. No, si nos llamamos bien. No sean todos. No sean todos. ¿Cómo fue Peñaflor? Peñaflor. Peñaflor, la hueá y la polvadera, ustedes cantando hueón y una nube, parecía un hongo nuclear, la hueá, ¿no? Preguntaba al hueón que estaba ahí, el que organiza, decía, loco hueón, la polvadera. Dicía, no, no teníamos presupuestado que llegara tanta gente con estos volados. Ah, no. ¿Cómo manejan eso del cariño, el amor, que lleguen 50.000 personas a verlo, hueón? Es bonito, no sé cómo se puede explicar, hueón, porque igual hasta el día de hoy, yo antes de subirme a tocar, igual me pongo nervioso, hueón, como que uff, así como esa, o no sé si es nervio o ansia, las dos, pero es vagán sentirlo. Pero siempre ese nervio ante unas actuaciones bonitas, bueno, porque te importa, ¿cachai? Es que es porque te importa, es porque estáis ahí como uff. Yo creo que cuando ese nervio no pase, no lo sintáis, es como que ya estáis haciendo una cuestión que en verdad no, mientras ese nervio y esa ansiedad esté, es porque de verdad lo estáis sintiendo y que le da importancia. Y es una responsabilidad a la vez, porque la gente espera de ustedes, pues sí, se quiere llevar un buen show, porque no me puede ver nada más triste que de repente soy fan de todo y de encontrar tu banda penca. O que tu banda no te dio lo que tú esperabas. Yo creo que esa hueá tiene que ser tan desilusionante. Ni un brillo. Ni un brillo. A mí me pasó con Britney. A mí me pasó con Britney y con Rihanna. Me desilusionaron su show. Ah, me pasó con Rihanna. Y la compré a crédito y tuve 15, a crédito, 15 cuotas. Con la cuenta Britney, con la cuenta Britney, que bueno, hace tiempo, sí, bueno, ah, si también andaba en micro y metro, perrito, ahí, me lleva por 200, tío, me lleva por 200, si la he hecho un pedo, ay, es como un chetomate, porque cuando no te digas. No, tengo calla, ya, quizás esta parte me sobrepasé. Hay un show. Nosotros siempre hemos dicho que la mitad del show es la gente igual, si la gente está prendida, nosotros podemos seguir tocando y vamos a estar súper entregados a ellos. A los chistes, en sí, dos horas y media de show. Es que lo hacen regalos a ustedes. Y si ustedes se me dicen regalos, este es el capítulo más caro que nos ha salido, el de ustedes. ¿En serio? Fui muy ordinario lo que dije. Que somos tres, pues aquí nunca habían venido tres, ¿verdad? Son champos, güey, primera vez, nunca han venido dos. Sí, pues buena papito. Ah, también vino Bakin One Wave. ¿Qué dijo? Bakin One Wave. Aquí en esta escenografía, primera vez que vienen tres y es donde hemos gastado más plata. Tu mamá es la tenida, tu mamá. Siempre regalamos una polera y a ustedes les vamos a regalar seis poleras, güey. ¿Seis? Ah, dije la güey antes, la cagué. Y por primera vez voy a contar una güey triste. Tenemos una sola caja, la misma caja que les regalamos la polera a Pablo Chile. La hemos ido quitando durante 20 capítulos. Ah, que te la devuelvan. Y que la devuelvan para regalar en otro capítulo. Y ahora cagamos porque tenemos muchas poleras, entonces vamos a regalar el agua en bolsa. Débole nomás, pues. Ya, puede ser esa batería que va a ser una humildad. Oye, tenemos poleras lindas para ustedes. Oye, están súper ricas la comida, ¿eh? Gracias a... Caléndula. 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 Además, para toda la gente de Chamanes que nos está viendo. Cuéntenos quién es él y cuéntenle a la gente además. No te imagináis. Qué significa para ustedes. Lo importante que es el Browen para nosotros. La historia ya. Cómo conocimos al Browen. El Browen de Chamanes. Chamanes es una banda ya connotada antes que nosotros. Estaba igual. A la cual cuando empezamos, admirábamos mucho. En esos tiempos del Messenger, me acuerdo que yo le... Lo agregué y todo así. Igual era bien insistente, como que no está ni ahí con el rebote. Yo iba con los artistas que admiraba y yo le hablaba, ¿no? Corteva, te gustaste. Y le hablé al Browen y le mandé un tema. Le mandé un tema así como el sonido de miel, me acuerdo. Le gustó. El grande espacio. Sí, pero el sonido de miel igual se lo mandé. Y después empezamos a hacer el Grandes Pasos. Y grabamos casi como con una cámara así antigua en la casa de mi mamá. En mi pieza así con el fondo azul del Grandes Pasos. Y ahí ni siquiera habíamos grabado la canción. Como que estábamos ensayando las partes. Y le mandé el video. Y dijo, invítenme a ese tema. Está bacán. Sí, bacán. Todavía no... Ni siquiera lo grabamos. Y se mandó el pique de Puente Alto. De Puente Alto a Pudahuel. De Puente Alto a Pudahuel. A la casa de tu mamá. Sí, po. Fundo azul una cámara. Lindo. Linda historia, ¿no? Sí. Linda historia. Así salen las grandes canciones, po. Sí. Ahí hicimos el Grandes Pasos. Y me acuerdo que ya se nos hizo tarde. Llegó con una cola de zorro, ¿no? ¿Te acuerdas que no? Como una cola de zorro. Llegó con una cola de zorro. Sí. Con un coño gigante. Ah, ya. Perdón. Pensé que había llegado en el B-16. Llegó con una cola de zorro. Me fui por otro lado. Yo con un coño gigante. Digo aquí para repartamos. Y ni fumamos. Me lo terminé fumando todo. Solo que lata. Puta. Pobre Panchito. Se tuvo que sacrificar Panchito. Sí. Fue bonito igual porque se quedó hasta tarde. Me acuerdo que hasta casi se quedó sin metros. En ese entonces él era ya como conocido. Nosotros no teníamos, de hecho no teníamos ninguno de los temas así como que estaban pegando. Y él creyó en nosotros. Nos apañó. Después nos siguió apañando. Yo me acuerdo que antes de que yo entrara. Bueno, esto lo supe después. Obviamente cuando yo entré. Pero el broker los invitaba a los shows de Chamanes. Los invitaba a los chiquillos a que tiraran los temas. Teníamos apariciones dentro del show de Chamanes. Claro. Y bueno, después entré yo. Conocí al Browen. Y puta, fue bacán porque siempre fue la persona que estaba empujando. Vamos cabrón, ustedes pueden dele, 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 dele. De hecho fue nuestro primer manager. Fue como nuestro primer manager. Fue la primera persona que nos sacó show afuera de Santiago. Portomón. Todavía no nos acordamos de que la primera vez que salimos de Santiago fue a Portomón. En bus nos fuimos. ¿Cachai? Y esa fecha la sacó él. ¿Cachai? Él no iba a Chamanes a Portomón. Y él hablaba con el dueño de la disco del local. Y le decía, oye, tengo un grupo que es súper bueno. Tiene buenos temas. Podríais traerlos, traerlos. Y el compadre le creía al Browen. Ya, listo, cabros. Hablé con el dueño de la disco. Los va a llevar para allá. Así que están listos. Vaya. Por tanto, van para allá. Ese fue el primer viaje. Y ahí fue el suceso de las patas. De los pies. Nosotros no teníamos sesión de fotos. Nunca nos habíamos hecho una sesión de fotos. No teníamos polera. Nada, nada. Eran unos cabros que le está yendo bien y no teníamos nada. Y él pagó la primera sesión de fotos. Él, después de haber viajado con Chamanes durante una semana, llegó reventado. Un día lunes nos juntamos afuera del Metro Bellas Artes. Se bajó de la van. No se fue ni para su casa. Se bajó de la van con su bolso. Cabros, les tengo listo el estudio para que se saquen sus primeras fotos. Nos llegó para el estudio para sacarnos las primeras fotos. Qué linda historia. Estábamos sacándonos fotos y del bolso sacó otras bolsas con polera. Que él había mandado a estampar que decía al movimiento original, tomen cabrón, ponte los polera, ponte los... Y nosotros locos. El loco se encargó del estudio de mandarnos a hacer polera de esto, de esto, de esto. Y el loco pagando todo. Sí, fotógrafo, toda la hueá. Todo, todo, todo. Ya, cabrón. Oye, la media historia. Qué linda historia, hueá. Es muy importante para la banda. Nancy Brogan nos dio como si tú los primeros pujones. Quizás no hubiésemos tenido la repercusión que tuvimos si no hubiese sido por él. Porque él nos ayudaba cuando Chamanes Cruz estaba en su mejor momento. Nos llevaba a nosotros así a telonear o de repente... A todos. Oye, en el pleno show de Chamanes así, reventándola. Tengo unos invitados aquí, movimiento original. Nosotros cantábamos así. Nos tiraban tomate y todo. Le demos mucho a él. Y a Chamanes Cruz también que a sus compañeros que permitían que él nos invitara a nosotros también. Tami, ¿cómo fue cuando falleció? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue el día ese? Ahí me llamó un amigo, el Charly, su complot, para contarme. Y yo no le creía así. De hecho, como que no... ¿La negación fue lo primero por lo que no pasó? No, no le creía así como... Estaba hueando así. Como que... Como a las 7 de la mañana me llamó. Y como que... Ah, ya. Así como... Después así como... Qué hueá. Me meto a Twitter. Y ahí conche su madre. Así como... Por... Así como por las noticias. Porque igual... Obviamente... Eh... Personaje público. Así. Como el... Vocalista Chamanes. Grave accidente. Falleció. Y... Brígido. Brígido. Como... Lloramos harto. Fue como... No sé. Eh... Difícil. Difícil. Yo creo que ahí se fue... Se vio afectada... La escena nacional completa. Porque él era un... Era un gran inspirador. Pa' nosotros y pa' muchos cabros más. Y me ha dicho que todos la sufrimos así. Brígido. Se nos fue una leyenda. Un... No sé. Así un pilar. ¿Cómo te inspiraste? Yo estaba en... Estaba en Valfa, ¿no? No, no. No me acuerdo dónde estaba. No puedo decir dónde estaba. Ah... No, pero estaba... Estaba volado. Pancho no se acuerda ni una hueá. No puedo decir dónde estaba. Me llaman por... En la mañana el Charly también me llamó. Y me dije como que no le creí. Ah, qué hueá. El Charly es la más que tira. ¿También el Charly? Y después llamé al Cestar, que es un compañero de él. Y lo llamo por teléfono y me contesta llorando. Y ahí yo dije... No, esta hueá es verdad. Y ahí me empieza a contar que era verdad y todo. Cagó mi paseo. Me fui al tiro para Santiago así. Y ahí me iba viajando para Santiago escuchando la radio. Diciendo que era verídico. Poniendo temas de chamanes todo el rato. Diciendo que murió. Y yo manejando así para Santiago, llorando así. No, la hueá era verdad. Así... No, fue horrible. Fue demasiado fuerte. ¿Y tú dónde estás? Estaba en mi casa durmiendo. Y me llamó un amigo, El Pato. El Pato Duz. Siete de la mañana también. Y yo estaba raja, po. Y mi mamá me fue a despertar, po. Y me dice... Ale, oye, te llama por teléfono El Pato. Dice que falleció un amigo tuyo. Y... A ver, voy a contestar. Perdón, perdón. Y el dato fue... Falleció un amigo tuyo. Sí, po. Weón, desde tu pieza hasta el teléfono conchetumadra. Para la cagá, po. Te la olvido. Para la cagá. Y entré dormido y la noticia que me están dando, po. Y contesto... Aló, Pato. Oye, weón, pon las noticias. Weón, falleció el Browen. Tuve un accidente. Y yo... Jaja, está ahí weón. Andela, weón. No me pasa nada. Y con el teléfono en la mano todavía. Prendo la tele. Y empiezo a cachar los matinales. MC Browen, weón. Y se me cae el teléfono y yo para la cagá. Caía al suelo así. No puse a llorar. Este era panita del Browen así. Sí, weón. ¿Tú era ahí bien cerca? Sí. Porque con nosotros era más musical la hermandad. Sí. Pero con este salían así a compartir, salían a garretear. Sí, pues me da pena igual. Eh, 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 eh. Pero... Rindemos por este, ¿no? Salud. Salud a Browen. Salud a Browen. Salud a Browen. ¡Brow! ¡Uh! ¡Uh! Me estoy acompañando siempre. Me pasan cosas con el Browen cuando estoy en el estudio creando. Y... Como que está ahí, ¿no? Sí, como que está ahí. De repente estoy... Al momento de cantar me pasa esto. Cuando voy estoy... Como tengo la pista y estoy haciendo como el tarareo. Se me ocurre una melodía y la canto. ¡Uh! Se parece al Browen, weón. Como lo que estoy cantando se parece al Browen. Y es como que este weón del cielo me está soplando las melodías. Así como me está tirando melodías para que cante, weón. Sí. Y de verdad así no es como que... No creo que sea la mente ni que sea como... Pero también es que ustedes lo quieren tener cerca. Claro. Es un poquito las dos cosas, ¿no? Es la conexión. Es la energía, la conexión. Y que usted, a pesar del tiempo, no lo olvida. Sí, pues de hecho cuando viajamos, por ejemplo, hace poco nos fuimos a grabar al... Al Quisco. Al Quisco fue... Bueno, a veces nos vamos al Tavo, al Quisco. El Tame siempre lleva un cuadrito que tiene del Browen. Sí, siempre. Siempre lo lleva. Siempre. ¿A dónde andemos? ¿En la mochila? ¿A dónde andemos? ¿En el estudio portátil? Sí. Ahí lo ando trayendo. En el tema Grandes Pasos, que fue el tema que se grabó con él. El primer tema que se grabó con él. La voz del Browen quedó. No... No está fuera del tema. No es que la canten los dos chiquillos nomás. Está la parte del Browen ahí grabada en la canción. Así que siempre está con nosotros. Siempre. Nosotros partimos este programa con Grandes Pasos. Sabemos lo que significa esa canción. Y como si fuera poco, si te metías a Spotify, Grandes Pasos es la canción más escuchada de movimiento original. Más que natural incluso. Es la canción más escuchada, con más reproducciones. Y es una de las canciones más antiguas y la canción con el Browen. Es como un ángel. Y a ustedes eso les gusta. Sí. Obvio. Es un honor. Es un honor. Incluso a mí, no sé, de repente tiro sus cantadas. Y me han dicho, uy, tiene su toque a Browen. Y yo, guau, bacán. Como que te gusta. Sí. Un honor. Un cumpleo. De hecho, sabés que yo creo que en lo personal, gracias a él, porque él donde vio como una magia en nosotros, yo como que gracias a eso, también trato de hacer lo mismo cuando veo talentos nuevos. Escucho cabros más jóvenes que están empezando. Como que también trato de apoyar los brigios así, de pescarlos, de incentivarlos a que graben su música, de que tienen parrilla. Como que trato de hacer, como que ese es el legado que dejo en mí, yo creo. Trato de ayudar también a la gente que tiene talento y que está empezando. Para que logren su sueño. Porque esa es la, es como la idea de todo el día. Porque no solamente deja la inspiración, deja los recuerdos, deja todo eso, sino que además deja en ti una forma de ser. Te marca. Te marca a ti. Sí. Sí, yo me acuerdo que de repente, no sé, vos estabas tirado en la cama un día miércoles, ocho a la tarde. Vamos a vacilar. Y sonaba el teléfono. ¿Qué estáis haciendo? No, estoy viendo tele, estoy haciendo cualquier cosa. Ya. ¿Qué hora es? Las nueve. Ya, a las once te espero en Plaza Italia. ¿Pas dónde? Vamos. Vamos a ir a tomarnos algo, vamos a ir a vacilar, vamos a escuchar música, a cualquier hueá. No, pero es que no sé yo. No, no. A las once te espero ahí. Ya, bueno, voy. Me costaba. Y para allá partía. Para allá partía, llegaba a la once y ahí llegaba a buscarme. Y los dos salíamos a cualquier lado. Sí. Comíamos algo, tomábamos algo. ¿Y cómo te vas para la casa? No, no sé. Pido un taxi. No, ándale conmigo. Igual te dejaba a la casa. O me ibas a su casa, po. ¿Y cómo lograste entender eso a este hueá? No, es que todavía no se entiende. ¿Pero cómo tú? ¿Cómo te reponís? ¿Cómo lográs entender esto? ¿Por qué pasan las cosas? Pura. Tratar de vivir con la noticia nomás, ¿cachai? Tratar de saber de que no está... Pero está vivo en ti. Físicamente, pero está vivo en mí y en los chiquillos. Y en chamanes y en toda la gente que lo sigue escuchando. ¿Qué onda tiene? Tomémosle un copetín. ¡Vamos! ¡Proven Pugan! ¡Proven Pugan! Estamos aquí. Vamos a rellenar los vasos, ¿no? Sí, pero... ¿Tame te ha portado bien, ah? Sí, pero... Estábamos viendo que se está tomando todo. Sí... Pero todo por el código QR, ¿eh? Todo por el código QR, ¿eh? No, pero es solo por el código QR. Se han portado súper bien los chiquillos. ¿Tenís hielitos? Creo que es el mejor portado del equipo, ¿eh? Oye, igual... Como el propósito igual de todo lo que se generó después de la ida del Browen. Igual algo muy bonito que me pasó a mí fue la conexión con su familia. En especial con su mamita. Con la tía Susy. Apoyarla. Darle un abrazo a la tía. Ir a visitarla. Tomar oncecitas. Acompañarla. Porque ella se vio muy afectada. Bueno, como cualquier madre. Lógico. A la partida de su hijo. Pero... Después de la partida de él. Claro, yo no conocía a su mamá. Hasta después de su partida. ¿Cachai? Y hasta el día de hoy igual tengo contacto con la tía. Me pregunto cómo está. De repente la vamos a ver. Y es bonito estar así como en conexión con la familia. Con la Vane. También con su hijo. Con el Dani que ha creció. Ya tiene como... Como 16 años del Dani. 17 tendrá ya. Siguió el camino de la música también. Entonces como que igual... No sé. La vida trae sus propósitos. Le mandamos un besito a la tía Susy. Eso. También le mandamos un besito a la tía Susy. La tía Susy. No fue a ver hasta el Festival de Olmue. La tía Susy. No salió el carácter ahí. Siempre regalamos una polera. Seis poleras. Oye que llaman bancarrota. ¿No? ¿Me confirman? Me confirman. Hay gente que se está yendo en bú hasta ahora. Hay gente que está tomando la 437. Pero antes de las poleras les quiero pedir un favor. Ustedes saben que a mí me viste... Se emocionaron todos. A mí me viste Pimps. Lo mejor. Arroba Pimps Store. Miren este polerón. ¿Cuánto vale este perro? ¿Cuánto vale este? No. No puede costar tan barato. No. Es que no me voy. ¿Cómo le gustó? Mira. Es como de terciopelo. Es de terciopelo. Gracias Pimps Store A. Por quererme vestir. Porque además. Este M A. Que la weá quiere la weá. Es que el Marcenec Culeba hace puso pesado. No quiero hablar de ese weá. Porque mientras no aprenda a manejar. No hablo de él. Es mi amigo Marcenec. Lo más grande que hay. Tengo 3 polerones. Porque voy a hacer algo con usted. Espectacular. ¿A cómo tenemos el vaso? ¿A cómo tenemos el vaso? ¿A cómo tenemos el vaso? Ah, claro. ¿A cómo tenemos el vaso? 6 vasos. ¿Cómo? Hay cenicero también. Ay, la media reaja que te hiciste hueón. 19 no es 96 vasos. ¿Cuántos? Para recuperar la vez de las poleras. Hemos perdido mucho. Y tenemos cenicero. Tenemos cenicero ahí. Ah, nene. Ahí tenemos. Eso. Ah, no. Y nos han untado esta weá ahí con ceniza. Ay, weá. Y la weá pipeño. La trajimos, ¿no? El jarrón. Pero viste Ringo. ¿Cómo va a vender así? Tenemos mil jarrones de pipeño. Estamos perdiendo plata. Ya. Ya. Vamos. Vamos con PIMS. El mejor oficiador que tenemos. Ustedes tienen... Cuidemos. Chiquillos. Tenemos que elegir un polerón. Y el próximo programa... Que no voy a decir con quién lo voy a hacer. Pero... Es bueno. Pero no tan bueno como este. El próximo programa lo voy a hacer con el polerón que ustedes elijan que haga. Tenemos el negrito. Estos son de edición limitada. Y tenemos este que es la versión de esta. ¿Cuál te gusta más? El plomito. ¿El plomito te gusta más? ¿A ti? El plomito. ¿El plomito está bueno este? Este. Ya, voy a hacer con este. Los chiquillos han elegido este. Para el próximo. No te lo vayas a poder poner. Algo con el plomo. Algo con el plomo. PIMS Store. Todos estos polerones y muchos más. Arroba PIMS Store. Arroba PIMS Store. Pueden conseguir todos los productos PIMS. Gracias a PIMS. Tremendo. Geniales. Un aplauso para PIMS. Extraordinarios. ¿Cómo lo han pasado, la verdad? No, si lo han pasado mal, digan al tiro. No, bien, bien. Queríamos puro venir para acá, en serio. Sí. De hecho, aquí ya se termina nuestra carrera porque ya topamos techo. No. Es lo más hermoso que hemos vivido. Por eso te quiero. Les quiero agradecer por algo súper especial. Ustedes tienen un sexto sentido. Porque ustedes nos pusieron una canción un año antes que este programa saliera. Ahora todos nos ponen las canciones. Tenemos como cinco o siete canciones. Otras que están saliendo. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Tenemos como siete canciones que sale nombrarlas juntas. Oye, acá es la mejor parte del show. La gente con mi compa, el J6, todos cantan y la weá, la weá le vamos a cobrar. Porque estamos, con las poleras hemos gastado mucho. La weá es que ustedes un año antes nos pusieron una canción en tren. Y es, aunque no lo crean, ustedes estrenaron esa canción 20 de enero 2019 y el primer programa 20 de enero 2020. Weón, es que es verdad lo que te estoy contando. Atento, Yolanda Sultana. DJ, por favor. Esta canción dice así. Maravilloso. ¡Vamos! ¡Vamos! La junta ya se armó, compadre. La junta ya se armó, compadre. Un año más. La junta ya se armó, compadre. Ustedes ya veían venir esto. Este video hermoso, ¿no? Este... ¡Vamos, Acre! Directo desde el Pasapoga. Directo desde Platinum. Síganme soplando, ¿ah? Porque no... Porque no conozco esos lugares. No, yo no soy de esa onda. No, lo que yo les quiero decir es que ustedes tuvieron el talento de un año antes hablar de una junta en tren que un videoclip además hermoso. Cuéntenos un poquito de este tema y cuéntenos un poquito también de la junta. Junta ya se armó, compadre, en rumbo a su hogare. Sí. Ocares. Si no entra por la puerta, entra por... ¡No! Está bueno este capítulo, ¿ah? Bueno, no hagas los tecitos. Que sean dos tecitos, ¿ah? Que sean dos tecitos. Este capítulo... Oye, no, pero para, para, para. Inventemos algo porque pega justo como que, no, si nosotros ya visualizamos de este programa, no sé, alguna cosita. Conexión. Conexión. Nosotros pensábamos que más adelante podía alguien ocurrir, que se le ocurriera, que iba a hacer una junta y nosotros metimos la junta y ella se armó, compadre. En rumbo a su hogare. En rumbo a su hogare. Si no entra por la puerta, entra por los ventanales. Y esto, si no entra por la puerta, entra por los ventanales. A todas las casas. Y así ha entrado la junta. Y así ha entrado. Sí. Vamos a tener que cuando... Este lo tocan en vivo, ¿no? Sí. Ya, pues hay que ponerle aquí la junta, hay que ponerle algo, la junta todo. Un abrazo a mi compa y a cualquier cosita. La junta del Julio César, algo así, ¿no? Sí, sí. La junta del Julio César. Fuimos a la junta, chiquillos, cualquier cosita. Hay que meter a la junta en un tema nuevo del disco nuevo. Sí, sí. Ahí vamos a tirarle una rima. Es bueno este espacio, ¿no? Es bueno. Porque además se da algo muy lindo, que es que la gente los conoce más también. A veces conoce solo la obra, pero es importante cada vez más conocer a las personas, al ser humano, a los chiquillos que son. Creo que eso es lo que más le gusta a la gente del programa, que pueden conocer a sus artistas realmente como son. Y ustedes están intactos, pues bueno. Ustedes son lo que siempre han sido. Están intactos y eso la gente tiene que saberlo. No tienen poses, no tienen, no son falsos, no tienen ni una hueá. No, no son falsos, no tienen ni una hueá. No son falsos. Originales, pues. Yo soy JC Rodríguez original, pues. Ah, ¿sí? Me inspiré en ustedes, pues. Sí. Buenas. Me dijeron cómo le ponen a tu Insta. No, yo por los chiquillos, JC. ¿JC? ¿Cómo se llamaba mi Insta? Salud. 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 No, no, yo estoy bien, ¿eh? Rulo. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Rulito, ven, ven. No, no, ven un segundito, por favor. Rulito, ven. ¿Te estás robando la Coca-Cola? Sí, es que Coca-Cola, entonces. Sí. Rulito. Quiero decirle a todos que la Rulu ya encontró por Lulo, ¿ah? Se acabaron las constelaciones. Y han llegado muy bonitos mensajes de la Rulu y unos muy feos. Y quiero decir que si siguen mandando esos mensajes feos, los vamos a funar. Sí. Porque tenemos los nombres y todo. Porque si vimos alguna vez en Instagram de la Rulito que estaba soltera. Que ya no es la situación, ¿no? No, ya. Pues están todos poroleando en el equipo. Ah, escucharon todos. ¿Te ha ido bien? Sí. Y Tania Brasileira también. Ah, no. Si no, no. Camilo, pórtate bien. ¿Qué tenemos aquí? Cuidarnos a la Rulito. Además que Rulito toma Coca-Cola. Arroba Coca-Cola guión bajo CL. Arroba... ¿Siendo Coca-Cola? Porque lo ponemos en arroba Coca-Cola. Pero no. Arroba Coca-Cola guión bajo CL. Extraordinario. ¿Me están guayándose? Ahí ustedes pueden buscar. ¿Quieren saber? Buena adicción. ¿Quieren saber de qué se trata Coca-Cola guión bajo CL? Búsquelo. Que apoya a la Junta. Como nunca. Salud. Los demás se intimidaron. ¿Y Coca-Cola qué dijo? Voy. Voy. Eso. ¿Y por qué hoy? Porque original. Original. Oye, les tengo unas poleritas chiquillos. Oye, vamos a tener que también gastar tres cuadros. Ay, nos salió una fortuna este capítulo. Un cuadro no dio. Ahí llegó el tecito. Esta hueá no humillaciona. Esta hueá pasa porque no está Bastián. Porque si Bastián estuviera, esta hueá no la permitiría. Bastián, te echo menos. No. Llegate a esta hueá. Tengo mi orgullo. Tengo mi orgullo. Ya. Gracias a Dios. Tame. No, estoy bien, pero... Para usted, Panchito. Acre. Hermoso. Oye, espera. No, 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 no. Me salí curado yo. Les entregamos una polera general. Que nos abría conversaciones. Estuvo muy linda y se lo agradezco, ¿ah? Por lo hermosa que fue y por lo reflexiva que fue. Pero ahora les tenemos una polera cada uno personal. Vamos a partir con Tame. Por favor, muéstrenos su polerita. Uh, uh, uh. Ahí está. Muy bien. Si fu Bruce. Le inspira al hombre, ya nos contó la historia del Kung Fu y todo. Si, totalmente. Y Bruce Lee no solo era un artista marcial, también era escritor. Tengo hartos libros de Bruce Lee. ¿Tienes libros de Bruce Lee? Si era escritor. Incluso él me presentó al Tao Te Ching, que es un libro chino con dos mil años de antigüedad. Que habla como de la filosofía del universo, el camino de la virtud. Y bueno, aparte, artes marciales, filosofía, autoayuda. Me ha ayudado mucho, Bruce Lee. Lindo. Lo llevo en el alma. Que la use, pues, amigo. Obvio, obvio. Gracias. A ver, Panchito, a ver su... Buen gorro que me sacó de la mano, ¿eh? Uy. Uy. ¿A verla? Mi tío Juan Luis. No, Juan Luis me marca harto. Infancia. Siempre escuchándolo de pequeño. Mi mamá lo ponía en la casa cuando hacía el aseo. Entonces me trae demasiados recuerdos y... Puros recuerdos bacanes. Cuando estaba en la casa... Lo amo. Ah. No, bacán. Muchas gracias. Agradecido. Me gusta una de estas que... Bueno, está el costo de la vida, que es muy bueno, ¿no? Y está... Woman del Callao, para mí es la mejor. Uh. ¿O no? Sí, los mejores temas que tiene. Woman del Callao, este mazo, ¿no? Me gusta bachata en Fukuoka. Etiquetemos a Juan Luis. Hashtag. Ah. Eh... Quiero hacer una canción Francisco con él. Juan Luis. Él es muy buena persona, ¿eh? Muy buena. Y mide como 5 metros, ¿eh? Sí. Lo he ido a ver todas las veces que he venido a Chile. Es gigante. Lo voy a ver. Abre usted. Uh. Mi vieja. Eh. Un aplauso. Oye, gracias. De verdad. Bacán. ¿Por qué nosotros hemos elegido a tu madre para una bolera a quien admiras? Sí. Porque... Me preguntaron que quién era mi ídolo, po. Y, para mí, mi ídolo es mi mamá, po. Porque me entregó desde chico, obviamente, todos los valores, la responsabilidad, ser siempre una persona, o tratar de ser una persona correcta. Trato todos los días de ser buena persona. No sé si lo logro, pero intento hacerlo todos los días. Eh... Y ella es la... El pilar fundamental de mi familia. Eh... Todavía está luchando y... Eh... Dándolo todo con... Cuidando a mi papá, que tuvo un accidente, ¿cachai? Eh... Cuidando a mi hermano. Siempre pendiente de nosotros. Que como está ahí. Ya no estamos viviendo con ella porque... Emprendimos rumbo cada uno. Mi hermano con su... Con su pareja, yo con la mía, ¿cachai? Tenemos nuestras casas. Pero siempre está pendiente de nosotros. Entonces... Puta, si me preguntáis de ídolos, pues a mi mi mamá, ídolos. ¿Cómo se llama su mamá? Eh... Blanca. Un aplauso para Blanquita. Ahí no la voy a poner al rey. No, mentira. Te amo mamita, linda, hermosa. Blanquita. ¿Cómo se llama su mamá? Olga. Olga. María Luisa. La Pitita. Entonces, para la Pita, para Olga y para Blanca, un aplauso de todos. Por haber hecho tan buenos a estos cabros. Oye, tenemos una sección súper buena en el programa. Eh... Creo que no la tienen ni un otro programa en el mundo, ¿ah? Bueno, que es de Master DJ. Nuestro auspiciador. Que le tenemos mucho cariño. Fue el primer auspiciador en estar aquí. Vacunazo. Eh... Y le ha ido súper bien a Master DJ. Oye, toda la gente... Cuando tiene que elegir, la gente dice, compramos Master DJ o esta otra cuestión. Compra Master DJ porque está en la junta. Le agradecemos a toda la gente que prefiere los productos Master DJ porque son maravillosos. No soy porque ahora tenemos una sección nueva que se llama... Muy buena, ¿eh? Que se llama... Se Vienen Cositas. Se Vienen Cositas. Una sección muy buena que... Oye, nunca se me olvidaría una sección así. Se Vienen Cositas. Y que esta sección se trata de que ustedes nos colaboran en la sección. A pesar de que no les damos nada de Master DJ, pero igual colaboran. Digamos las cosas como son. Pero la comida es buena. ¿No? Atenea también... Seis poleras. O sea, puta, huevón. Hagamos un esfuerzo, ¿guá? Lo que hacemos es un adelantito. Ni que el manager Los Reiros esté con una cara que el hombre... Escuchó adelante y se puso nervioso. Denle un copetito al hombre porque el hombre está nervioso. ¿Nos pueden adelantar un temita, alguna cosita? ¿Cómo eso? ¡Belleza! ¡Belleza! ¿Te acordáis? ¡No! ¿Qué vamos a hacer con Pancho, huevón? Te quiero verlo, huevón. No hay caudal que arrase nuestra voluntad. Yeah, yeah. Seguiremos al son de cantos que traspasen el umbral. Se abre el aire. Wow, 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 wow. Sembrando la libertad. Como nadie erre. Somos momorillina. Mira, te voy a ser franco. He ganado... No. He perdido mucho y he ganado, no cuánto. Pero el sueño del guerrero sigue intacto. Y en el asfalto... ¡Ay, se volvió! ¡Bravo! ¡No! Ahí no más, ahí no más, ahí no más. Ahí no más. Si se viene en cocina. Bueno, hermano, no más, no más. Me diste mucho para fumar antes. Te dije, no me diste nada. No, no, sí. Te sabés, pero tampoco hay que adelantar más. No. Sí, se viene en cocina. Master G Chile. Gracias, Master G por ponernos en este problema de adelantar canciones. Oye, les quiero pedir... Perdón, pero... Weón, no gastamos toda la cuerda en las poleras. Tenemos un puro cuadro, tenemos un puro cuadro. Me hubiese gustado tener tres... Oye, no podemos tener tres cuadros, weón. No. Ya. Bueno. Tenemos un cuadro para que hagamos algo coral. Todo igual. Vamos. Si querís escribir con el... No, pero weón. Verde. 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 Vaya, verde. Siempre en el equipo hay uno que hace todo bien. Verde. Dame hace todo bien. Mira la lecha que sacó. Pimentón. Pero ese es blanco, de Colo Colo. Eh... Están ganando el papá, ¿ah? Oye, se ganó el chile que es más Sotac. Oye, sacó el medio... Wee. Sorprendiste, ¿eh? Ahí está. Lo practicaste. No, para nada. Verde, verde, verde. Me borde el dedo. No me gusta el pimentón. No, sí sé. Maravilloso el cuadro de movimiento original. Aquí tenemos la postal. Qué gran programa. Les quiero decir a todos ustedes que este programa va a salir una hora antes de lo habitual. Ya salió. Interesante eso. Gracias Matías por estar lúcido. Quiero decirle a todos ustedes que este programa salió una hora antes gracias a arroba sepuls.cl porque tenemos un computador atómico. Una weá que ya... Chao, por favor, métanse a arroba sepuls.cl sepuls.cl Un computador que ya... No, es que de verdad... Oye, me gustaría que ustedes tuvieran uno. Le voy a pedir a la gente sepuls. Eso, porque nos manden uno. ¿Cuántos megas tiene? ¿Cuántos megas? Para el estudio. Mil. Cien mil. Cien mil megas. Cachas. Ahí quedaste iPhone. Oye, movimiento original. Aquí está con nosotros. Oye, chiquillos. No quiero terminar este programa. Siéntese. Aquí hay que terminar, ¿no? No. Sientemos nosotros. No. ¿Quieres dedicar las palabras a tus fans, mi querido? Sí, muchas gracias por escucharnos, por darnos el apoyo que siempre nos han dado. No seríamos nada sin ustedes y nada. Bendiciones para todos, a nuestra familia, a todos los fans agradecidos por Live. Mira, te digo la verdad, si estamos sinceros o no. Sí, pues obvio. No estoy en condiciones de cerrar. Y puedo estar aquí hasta las 6 de la mañana porque me alargo. Ya. Y me arraiglan todos los que te alargas. Entonces, para cerrar, en mi cabeza, en este minuto dije, lo mejor que cierren ustedes. Porque yo no voy a poder cerrar. Sigamos, sigamos adelante. No cerremos. Ah, es difícil la weá que yo hago, ¿ah? Es difícil lo que yo hago, ¿ah? ¿Y la pista? ¿Tenís la pista? Tienes la pista. Mira. Una hora para cerrar la weá. Yo digo, chao, y se sienta, ¿verdad? Yeah, yeah. Sigo, fresh. Sigo, fresh. Sigo, fresh. Sigo, fresh. Estamos escuchando el tema de... Yeah, yeah. Sigo, fresh. Sigo, fresh. Yo. Suelto flama y no hay que la apague. Como Shaq en Fight to Power. La muerte viene y le hago un hazmaque. Rappeando hasta la edad de Mick Jagger. Enciendo el fragua. En este desagüe. Voy a emprender. Ya solté el embriague. Pero al fin se divaga. Este trap de ciflagüe. Con rimas de sable. ¿Para qué se las traguen? Rumba. Traigo medicina que te hará mover la nuca. Con mi llama que te encenderá la ruca. Y en la jungla. Para remediar ahora o nunca la multa. Que trajo la atadura de la mala mala. Dale lo que tiene tu bazooka. Que un disparo a la conciencia. Les educará la ruca. Se reparará la jupa. Ya no espantará Maruta. Tengo toda la movida que me traje de la zona caribeña. Con la jena noventera mirapengo. Para combatir la dejadera. Si a la cima se acelera esta cabina. Que me lleva pa' la rima de la crema. Se que va a vale la pena. Maré la delantera porque no tengo barrera. Me sostengo. Evito defiendo. En el limbo del tempo. Te haciendo mi cuerpo y le prendo. Ya clávale. Tú me tracas. Si viene el ponch. Ahora disparale. Devástale. Si te ponen pared. Sin doctrina. Tu más preciada ley. Ya clávale. Con este estaca pues. Si viene el karma. Dale y págale. Devástale. Si te ponen pared. Llegó el ponch line. Ahora disparale. Me apuntan y se in the brain. Como si fuera un defecto. Si yo fuera perfecto. Seguro que no podría hacer esto. Sigo acá en el game. Good night. Good night. Good night. Me apuntan y se in the brain. Como si fuera un defecto. Si yo fuera perfecto. Seguro que no podría hacer esto. Sigo acá en el game. Good night. Good night. Yo. Dentro del salón de espejo. Yo no puedo observar de lejos, este holograma yo me lo manejo Mi flow geométrico en este reflejo, que no me quejo, ni ni un tipejo Soy solo yo junto a mi consejo, rapeo como liebre en este trapejo Mientras que todo imitan al conejo Cruzo el umbral, dejando atrás toda tranca banal Habrá que me entra hasta que toda mi frase del beat Tomo la vida que quiero, con la jugada que puedo, con este clima que llevo Para la cima me elevo, me dije sé que puedo, maravillas que relevo En la grilla que veremos en esta orilla de plaz Puedo caminar sobre un beat que me plazca en cumbia, rumba, reggaeton o samba Bolero, bamba, reggae, changa, langa, de la buena salsa que a mi flow A mi me da igual lo que piense el arca, rapio desfasado Me dejó la chaca, me crezco la barba, fermentó mi dharma Retumbó esta alarma, la escuchó Flotando en rima de alta gama, tu diamem si la crema se derrama Es puro prana, el flow original, domino el todo como se nos ama Miro la ventana, no tengo trama, solo este dos libres como el lama Cortando métricas con la catana, soltando flama en el pentagrama Flotando en rima de alta gama, tu diamem si la crema se derrama Es puro prana, el flow original, domino el todo como se nos ama Miro la ventana, no tengo trama, solo este dos libres como el lama Cortando métricas con la catana, soltando flama en el pentagrama Me apuntan y se in the brain, como si fuera un defecto Si yo fuera perfecto, seguro que no podría hacer esto Sigo acá en el game Good night, good night, good night Me apuntan y se in the brain, como si fuera un defecto Si yo fuera perfecto, seguro que no podría hacer esto Porque este capítulo de Movimiento Original va a ser un clásico Nunca pasa, porque hay personas para invitar a la tele Y hay amigos para invitar a la casa ¿Qué pasó? Yo soy papi Yo soy papi Ahí está el papi